Hola, a esta. A esta está lo que sí, o sea, no quiere venir, porque se quiere ir a recorrer, no sé qué. No tiene nada. ¿Qué te haces en las costaña? Que tenemos, una vez más, en Harry Potter y la Hora del Fénix, que dejamos justo por aquí. Acabábamos de... ¿Qué es para aquí o...? No. Eh, acabábamos de hablar con esta señora, que... que estaba... Pues ahora tendremos que encontrar un pasadizo al séptimo piso, ojana no vendrá. Tiene que haber alguno en la gran escalera. Vamos a mirar. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, lo acabo de entender. O sea, la pava esta no viene a menos que le encontremos un pasadizo. Y tiene que ser aquí, obviamente. Pero, ¿qué pasadizo lleva la séptima escalera? No tengo ni idea, colega. Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro, ¿vale? Yo voy a ir hablando con la peña que me pida cosas fáciles, cosas muy fáciles. Porque si no, estamos en la mierda. Espera, ¿qué ha dicho esto? ¿Qué ha dicho esto? ¿Qué ha dicho esto? ¿Qué ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Van a algún lugar interesante? ¿Hay algún pasadizo secreto aquí? Tranquilo, chico. ¿Quién anda ahí? Harry Potter. Valiente muchacho. Pero solo pueden pasar personas con los colores de Hufflepuff o el Santo y Seña. Hufflepuff, vale Yo ahora que tengo que hablar con un Hufflepuff Divina, joven Vale, tenemos que ir por aquí Nosotros vamos a la nuestra, vale, vámonos al puente A hablar con el pavo con el que habíamos hablado Exacto, tenemos que Vamos a repara esta Ahora que le he pillado el... ¡Reparo! Madre mía Madre mía, todas las skills, habéis visto ¿Quieres ir a ver como Pips lanza cosas a la gente? Qué bonito, qué precioso Como le he pillado el tranquillo ya, eh Derecha y sigamos Tenemos que ir al puente o a una especie de puente En el que... ¡Oh! No, esto no es así ¡Piérdete, imbécil! ¡El puente me apesta! Me encanta, tío, me encanta En realidad no debería de ser gracioso que yo me río ¿Ese no es Michael Corner? Es, 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 a por él, a por él venimos, de hecho ¿Qué pasa, compañero? Hola, ¿es verdad que luego hay una reunión del ED? ¡Dile más alto! Creo que Malfoy no te ha oído Lo siento, estoy impaciente por la reunión No sé si Terry y Anthony lo saben, deberías decírselo Ya se lo hemos dicho Yo avisaré a Ginny si la veo Nos vemos en la sala de menesteres Genial Michael Corner, Anthony Goldstein y Terry Boot tachados de la lista ¿Tenías que involucrar a tanta gente en el ED, Hermión? Deberíamos alegrarnos de que haya tanta gente interesada Aunque quizá Michael no habría venido si Ginny no estuviera saliendo con él ¿Qué? ¿Que está saliendo con...? ¿Desde cuándo? Empezaron a salir el año pasado a final de curso No me cae bien Vale, pues ya tenemos otros dos miembros más O otros tres miembros más, perdón Y ahora vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante A ver, Minerva Maconagall no Vamos a ir a por Pazma Patil Que la tenemos ahí al lado A partir de aquí deberíamos ya terminar Todos lo han visto La verdad Eh, ¿pa' dónde es esto? ¿Para la derecha? ¿Quieres buscar pasaditos secretos, Lodo? ¿No puedes buscar a otra persona? ¿Es por aquí? No, es pa' atrás ¿Tú eres? ¡Harry Potter! ¿Pero pa' atrás pa' dónde? Hola Hola Buenas ¿Son estas? ¡Ay, la hostia, compañero! Si no las he visto No estaban aquí Lo sé Yo no habría, ¿eh? Hola, Harry Padma Parvati Hola ¿Podéis ir luego a una reunión del ED? Pues es que tenemos que ver a la profesora Trelawney Va a interpretar un sueño que tuve ¿Y podéis venir después? No lo sé Venid a Adivinación y os lo decimos allí Adiós Adiós ¿Tú lo viste? ¿What? ¿Adivinación va ahí? Tu puta madre ¿Cómo lo ves? Eh, Padma Patil No sé qué Patil Vale, tenemos que ir Por Mona Sprouse Severus Snape Tenemos un montón de peña por aquí Zacarías Smith Dean, tal Vamos a ir Vamos a empezar primero con Perdón Con, eh, este Sí, vamos a empezar con Zacarías ¿De qué iba eso? A mí no me preguntes Padma lleva rara conmigo desde el baile de Navidad Aún está enfadada porque no bailaste con ella No ha dicho nada de eso Ay, Ron Lo que importa con las chicas es lo que no decimos Deberías escribir un libro sobre las locuras que hacen las chicas Para que los chicos las entendiéramos Eso es cierto Totalmente cierto, la verdad Eh, vámonos adelante, chavales Tenemos que ir a buscar a Las mierdas estas Espérate Espérate Derecha Eso es Ya hemos apuntado un nombre más Tenemos aquí un par de arreglos Espera aquí, compañero ¡Reparo! Dale, duro Dale, duro Claro que sí Madre mía, esos paráticos buenos Hola Hola Yo creo que esto se puede quemar Hostia, qué susto Nivel de descubrimiento 4 Hay más cosas nuevas en la sala que descubrimos, Harry Debes de haber estado ocupado Qué bien Qué bien mi despertador Que le he dicho que no No sonará Pero me ha despertado Igual, igual Estando grabando Claro que sí Vamos adelante Tenemos un nuevo nombre Estamos No sé dónde Patio de transformaciones Bien Tenemos aquí Derecha Y debería de estar por aquí cerca A ver, espérate No, parece que no vamos a estar cerca Pero está Sigamos por la izquierda Derecha La verdad es que lo del GPS Mola mucho Que sea con gallitas Voy a quemarte a ti O era O era al levantar Espérate Era con ¡Depulso! Axio Axio tampoco No me sabía que era quedándola Pero claro No tenía mucho sentido No sería Vandalismo ¿Sabes? Entonces No sé ¿Es esto? No, no es esto Tira para arriba Cojones Vámonos Madre mía Madre mía El rally que me estoy marcando ¡Depulso! ¡Uh! Cositas fáciles Para el... ¡Reparo! ¡Reparo, biches! ¡Eh! Coño, un viejo Hola ¿Eres tú? No eres tú, ¿verdad? ¡Uf! Pero mal No quiero saber nada No quiero saber nada Tía pa'lante, compañero Tía pa'lante Coño, a la biblioteca Oh, genial Zacarías Smith ¿Tenemos que decirle dónde es la reunión? Sí Hay que mantenerlo en el ED ahora que sabe de él Luego tenemos una reunión Lo siento Tengo mucho que hacer Y los deberes son lo primero Precisamente tú deberías entenderlo Claro Escucha Si te ayudamos con los deberes ¿Vendrás a la reunión? ¿Qué? ¡Shh! Supongo Pero antes necesito el monstruoso libro de los monstruos ¿Para qué es de allí? Está bien Te lo traeremos ¡Hermión! Busquemos el monstruoso libro de los monstruos No, ya lo he visto Está allí Ven, ven Ven campeón, ven Eh... Hola Esta es la sección El monstruoso libro de los monstruos Debería andar por aquí Pues sí, está aquí Ese es el libro que quiere Zacarías ¡Bien hecho, Harry! Vamos a dárselo a Zacarías ¡No! Ah, que ya... Que lo he pillado Así de fácil, en serio No te puedo creer ¡No soy yo! ¡No pasándolo bien, eh! Toma Y sobre la reunión Ni hablar Sigo hasta arriba de trabajo Sí, pero dijiste Traedme poción herbovitalizante de la enfermería Y tal vez entonces pueda ir Vale ¿Tienes una cana de repelente? ¿Te metería un guantazo? Pero vamos Es que no te puedo tener una idea Te lo digo en serio ¡Enfermería! Me estás vacilando, ¿no? Que mira dónde estamos tú, tío, loco No, Filipe, pues antes Espérate, espérate Antes me voy a hermología Ya lo haremos, chico, ya lo haremos No, no hay prisa, no hay prisa Vamos a ir Si sigue así, será él quien acabe en la enfermería Ya te digo, o sea Vaya, menudo payaso Menudo payaso El rey Weasley ¿Qué hostia dices, el rey Weasley? El rey Potter, será, ¿no? Vale, pues ¿Quieres ir a ver cómo Pips lanza cosas a la gente? Snape me vigila Me meteré en un lío Si me tengo otros de veras Vamos ahí duro Vamos ahí duro ¡Eso es! ¡Tápalo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Esto es ridículo! Pido una habitación con vistas y me dan esto ¡Gracias, gracias! Es uno de ellos, estoy seguro ¡Pasa rápido! La próxima vez, D ¡Tijeretas flamígeras! ¿Qué? ¡Tijeretas flamígeras! ¡Ah! ¡Están por todas partes! Me das mal rollo, compañero ¿Cuál crees que es la respuesta? Puedo echar un vistazo Te veremos en el futuro Pero me das muy mal rollo Aquí debería haber raíz de mandrágora Cierto Pero antes nos tenemos que poner Los chismes De aquí Ahí está la raíz de mandrágora Vamos a ponernos los chismes Si nos importa Beso ¿Con Axio o así? ¿No? ¿Wingardium Leviosa? ¡Wingardium Leviosa! ¿De pulso? ¡De pulso! ¿Sin más? ¡Ya podemos quitárnoslas! Sin más, vale ¿Qué? ¿Qué ya? ¿Qué? ¡Ya podemos quitárnoslas! ¡Ah, vale! ¡No hay por qué gritar! Será mejor llevarle todo esto a Ernie Para que lo prepare para pociones Vale Pues ya tenemos todas las Todas las Todos los estos que nos pedía Nos podemos ir de aquí Y de hecho Antes de seguir Vamos a Pero hace un momento Porque creo que por aquí había peña Si no recuerdo mal Dean Thomas Búsqueda de las gárgolas ¿Este no es el de las fotos? ¿O qué? Filius Wilzig Tenemos a Minerva Marconagall aquí cerca también Marmona Sprout Militaria de la profesora Sprout Severus Snape Zacarías Nada Dean Thomas Vamos a hablar con Dean Thomas Venga Hola Hola Zampanamos ¿Dónde estamos? Patio de las transformaciones Vale No, por aquí Por aquí ¡Wow! ¿Esto qué es? Que hay mucha peña Que nunca hemos estado Si ya hemos estado aquí ¿Por qué me...? No, no sé Derecha y es este Hostia, el negraco ¿Son los deberes del profesor Vince Para Historia de la Magia? Sí Tenemos que identificar a cinco gárgolas parlantes He mirado la historia de Hogwarts Pero no dice dónde están Ni siquiera recuerdo que Vince Hablara de gárgolas Fijaos si es aburrido ¿Me dejas tus apuntes, Hermión? No Estupendo ¿Me avisáis cuando las encontréis todas? ¿Me haríais un favor? Sí, vale Debemos prestar mucha atención Hay gárgolas por todo Hogwarts Pero solo algunas de ellas pueden hablar Cinco misiones iniciadas Vale Tócate a los huevos Con un mapa de medeladores Para ver las misiones iniciadas Gárgolas Con las gárgolas Yo me imagino que estarán por arriba ¿No? ¿Quieres buscar pasaditos secretos luego? ¿No puedes buscar a otra persona? Creo que hay una gárgola parlante cerca de aquí ¿Sí? Oye, no, a ver ¿Aquella? Hola Esto es una gárgola parlante ¿Eres una gárgola parlante? ¿Sueles conversar con las que no hablan? No suelo hablar con gárgolas Seguro que muchas gárgolas lo agradecen Gracias por hablar con nosotros Vamos No parecía muy contenta Ya llevamos una gárgola Madre mía Somos unos killers, eh Aquí Habrá otra por aquí Suelta la varita, coño Habrá otra por aquí No tiene pinta, ¿verdad? No tiene pinta He visto a la profesora McGonagall Está justo allí Así que yo creo que vamos a hacer la misión Ya que la tenemos aquí, ¿sabéis? Vamos a hacer la misión de la profesora McGonagall Otter, Weasley, señorita Granger Tengo un encargo para los dos nuevos prefectos de Gryffindor Sí, profesora Estoy esperando a un grupo de alumnos de primero castigados Pero todo parece indicar que se encuentran escondidos en la torre de adivinación Id a decirles que vengan de inmediato Claro, profesora McGonagall Seis misiones iniciadas Libas El mapa del merdador para ver las misiones iniciadas ¿Qué les pasa a estos enanos? A mí ni se me hubiera ocurrido no hacer caso a McGonagall cuando estaba en primero Claro que no, Ronald En tu primer año solo luchaste contra un troll Salvaste a un dragón ilegal E ignoraste los consejos del profesor Dumbledore Para que Harry pudiera enfrentarse al profesor Quirrell Vamos a la torre de adivinación Vamos, vamos ¿Dónde estás, torre de adivinación, compañera? Como estés lejos A ver, patio de transformaciones, patio de entrada, patio, funciones, piso, puente por delante Puente cubierto, puente de piedra, quinto piso, sala de comodo, sala de trofeo, sala de recompensa, segundo piso, quinto 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 piso Torre del reloj No, ha dicho torre de adivinación, ¿verdad? Adivinación Buf Buf Vale, nos dice que vayamos para atrás Y nosotros vamos para atrás como unos señores Tenemos que encontrar a todo un grupo de primero Espero que con hablar con ellos ya valga Porque cuando no sabes Buf, regular, eh La verdad es que regular Pero bueno, vamos a hacer esta misión Y ya terminaremos allí En la parte de arriba, izquierda Vamos, será mejor ir a la siguiente clase Claro, claro Seguro que sí Eh, espérate Ya de paso vamos a hablar con la chisma esta Porque acordaos que Hola Despierta Despierta, payaso No No quiere despertar Vale Igual si encendiera la luz Espera Había una luz aquí para encender, ¿verdad? ¿Cómo va eso? ¿Qué pasa? No Lo he encendido Pero parece que no Vale Pues no pasa nada Sigamos a lo nuestro Tenemos que ir a la torre de adivinación Me ha parecido ver algo ahí Pero no lo he visto muy bien Por aquí se puede tre... ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Hostia! ¿Y esto? ¡Inferio! Madre mía Las skills, eh Ojito Ojito con mis skills ¿Y por qué se puede trepar por aquí? No sé Ah, puedo bajar por ahí ¿Y por qué iba a querer Yo iba a bajar por ahí? A ver No sé Vamos a probarlo A la abajo Como campeón No sé No tengo ni zorra de dónde estoy yendo Pero yo voy ¿Sabéis? Dicho Vamos a explorar un poco Coño Vamos a echarle un par de huevos Vamos para abajo ¿Y ahora? Izquierda parece, ¿no? ¿Ha descubierto una? ¿Una entrada secreta? ¿Ponía? Sí, parece como que podemos después ir por allí No me dejaba, no me dejaba ir, no sé Es raro ¿Para la izquierda puedo ir? O sea, ¿para la derecha puedo ir? No, no tiene pinta de que pueda ir para la derecha Vale, pues hemos encontrado una entrada secreta A un... ¿Qué sé? Ah, no, que es... No, 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 no He dicho... He dicho... Bueno, he dicho Bueno, vamos a ir No, vamos a atenderlo Total ¿Qué perdemos? Nada, no perdemos nada Está claro Quitaos de medio sucios cuadros Vámonos para adelante Tenemos que ir a la sala... No, a la torre de adivinación Para... Para ir a los pavos ¿Alguna otra vista últimamente, potes? Dios ¿Por qué? ¿Pero por qué me vacila? O sea, soy... Soy... Reparo ¿A dónde vas? Si te he dicho que vayas para la izquierda ¿Por qué vas para atrás? Hijo mío ¿Y ahora? Aquí Izquierda Izquierda Y ahora Izquierda Más izquierda Más izquierda Más izquierda Sí, sí ¿Y ahora? Izquierda Vale Es que no lo veo Ahora más izquierda supongo Más izquierda Fijo Y más izquierda Venga compañero Vámonos para arriba Más izquierda Y para la derecha Vale, séptimo piso Por aquí de hecho tenemos la zona de los mayesteres Pero nosotros vamos a la torre de adivinación Entonces Solo son todos, en serio No he dicho que era una clase entera No sé No, para allá Los burran tontos Tú eres Harry Potter ¿De verdad luchaste con el que no debe ser nombrado? ¿Y con una serpiente enorme en tu segundo año? ¿Y que ganaste el torneo de los tres magos? Sí ¡Hala! Y la profesora McGonagall ha mandado aquí a Harry a por unos mocosos de primer año que han tenido el descaro de no presentarse a su castigo Dijo que si no ibais Harry podía serviros de aperitivo al dragón de la cocina No hay ningún dragón en la cocina ¿O sí? ¿Quieres averiguarlo? Pues andando ¡Hala! Toma por culo, hombre No recuerdo que en la charla de perfectos dijera nada sobre inventar cosas para meter miedo Ya, bueno Esos enanos tienen que aprender a respetar Esos enanos ahí, todo despectivo Bueno, chavales, vamos a dejarlo por aquí Ya hemos hecho la misión de la profesora McGonagall, ¿no? Entonces, búsqueda de las gárgolas Uf, pues ni me estoy fijando, chavales Tenemos que ir donde Ernie Tenemos que ir donde Ernie Pero eso lo haremos en el siguiente vídeo, ¿vale, chavales? Espero que os haya gustado el vídeo Válgame la redundancia Y vamos a mirar a ver por aquí que hay De momento tenemos uno de estos para recargar ¡Reparo! Si no está mal, siempre nos vienen bien los notificos, aunque no los use ¡Oh! Disculpe, ¿puedo usar su atajo, por favor? ¡Ah, no! Para usar el atajo tendrás que hablar conmigo ¿Querrás decir que tiene que hablar conmigo? Ninguno de los dos sabéis lo que decís ¿No puedo hablar con todos? Podrías Pero no serviría de nada Si averiguas dónde estamos, tal vez te dejemos entrar Tengo que encontrarlos Vale Me he quedado como vosotros Igual Vale, pues lo he dicho Oh, aquí está la sala, ¿verdad? Eh, eh Vámonos para adentro Vámonos para adentro a charlar Que seguro que tengo que charlar con un montón de peña Hola Compañeros No, no me queréis decir nada No me queréis decir nada Pues nada, lo vamos a dejar aquí en la sala de menesteres En nuestra reunión de ejército Nos quedan cada vez menos personas Hemos hecho mini, eh Una especie de mini Pues mini misión para la profesora McGonagall Que eso siempre está bien Hacerle la pelota a la profesora Pues de vez en cuando no está mal Porque te puede servir Para tener un poquito de Sabéis, no De poderes Si eso mola mucho En fin, lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por verlo Ya sabéis, ya que es Peralca Dándonos amor Fuera Adiós